Saludos. Hoy os quiero mostrar cómo utilizar este programa Rename Mi TV Series 2 para poder renombrar vuestras copias de seguridad en el ordenador. Pongo un ejemplo. Yo en este caso he ripeado, he hecho una copia de respaldo de Blu-ray y por ejemplo aquí vemos del capítulo, de la temporada 5 hasta el capítulo 12 como los tengo todos renombrados. Friends con su temporada, su capítulo y el título. La verdad que se ve muy bien, pero además es muy práctico si por ejemplo tienes una biblioteca de Plex o de Kodi. Eso facilita mucho el poder visualizar las temporadas, encontrar sus carátulas, sus sinopsis, etc. Bien, yo aquí me queda del capítulo 13 hasta el final y como podéis ver así es como me lo ha renombrado Mi TV. Ripeador de Blu-ray. ¿De acuerdo? Vale. La pregunta es, ¿cómo lo ponemos con sus números, sus títulos y sus... Sí, sus títulos y bueno, todo como es debido de una forma fácil con este programa? Vais a ver lo fácil e intuitivo que es. Os dejaré la dirección, el enlace en la descripción, pero como podéis ver si ponéis Rename Mi TV Series 2 enseguida lo encontraréis. Además que es gratuito, está en castellano, entre otros idiomas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo que hacemos es buscar, en este caso, por ejemplo, mi sistema operativo es Windows, entonces lo que hago es buscar. ¿Apple? No. ¿Microsoft? Sí. 32 bits, como podéis ver, ¿eh? Vale, y está en Linux. Así que lo que hago en este caso es descargarlo. Le voy a descargar, ya está. No os preocupéis porque sea 32 bits que funciona, que funciona bien, ¿de acuerdo? Vale. La verdad, venga, abrimos el archivo. Y lo ejecutamos. Aquí nos sale la ruta por defecto, como podéis ver, ya detecta que es de 32, así que lo pone en plataforma DX86. Aquí, textura DX86, ¿de acuerdo? Venga, le vamos a decir que nos quede un acceso directo en el escritorio, le damos a siguiente y instalar. Vale. Lo vamos a cerrar aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenemos ya el acceso directo y nos dice que podemos lanzar o iniciar el programa. Le vamos a decir que sí. A ver. Ahora. De acuerdo. Pues aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en nuestro idioma, ¿de acuerdo? Así que bajamos. En ese caso, español. Busco español España, ¿por qué? A ver, un poquito más. Spanish. Aquí está. Vale. Bueno, de acuerdo. Y una que lo tengo aquí, pues pongo que me busque la serie. Friends. Aprieto Enter. De acuerdo. Y como podéis ver, un momento, voy a hacerlo así que se vea un poquito mejor. Así. Y vamos a buscar el nuestro, que es la serie, creo que era del 94. Friends. Perfecto. Como podéis ver, incluso, aquí sale un pequeño banner, una carátula que os ayudará a identificar la serie. Si hay series que tienen el mismo nombre, pues os ayudará a saber el año. Como podéis ver, el 94. De acuerdo. Hemos dicho que estamos en la temporada 5. Pues sesión 1, 2, 3, 4 y 5. Pues aquí. Sí, es esta. Pues hemos dicho del capítulo 13. Claro. En este caso, porque yo tengo solo la mitad, pero si fuera el vuestro, sencillamente apretáis de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Con el botón mayúsculas apretado. No el de bloqueo de mayúsculas, ¿eh? El de mayúsculas. ¿De acuerdo? Pero no es mi caso, así que le doy aquí, al 13, hasta el 24. Y le doy a añadir episodios. Vale. Aquí tengo ya los episodios seleccionados de la serie, de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es cargar o nuestro directorio o nuestros archivos. Como no voy a cargar todos los capítulos, voy a escoger archivo. Files. Así que me voy a pelis. Friends, temporada 5. Y aquí lo mismo. Hasta el capítulo, perfecto. Aquí. Y mantengo apretada las mayúsculas, selecciono y abro. Aquí está. Pues como podéis ver, ya se han puesto. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Pues fijaos, tan simple, tan fácil como apretar reine infil, es decir, renombramos. Nos pregunta. ¿Seguro que quieres renombrarlo? Sí. Para continuar. Ya lo tenemos. Y aquí, como podéis ver, ha cambiado. Ya lo tenemos. Friends, del capítulo 13. Bueno, el bolso de Joy, en el que todos se enteran, el de la chica que pega Joy. Ya está. Ya lo ha renombrado. ¿Y qué ha tardado? Porque lo he tenido que instalar. Pero una vez que esté instalado, como podéis comprobar, es súper fácil, intuitivo, para poderlo usar. El programa continúa estando en inglés, ¿de acuerdo? Pero, al menos la base de datos podemos escogerla en nuestro idioma. Escogerla en nuestro idioma. Y eso facilita mucho. Ya digo, a lo mejor tenéis, vamos a ser honestos, tenéis una serie en DVD y os da hasta pereza de ripearlo. Y la descargáis por internet. Porque tenéis, pues ya está. La bajáis. Y muchas veces esas series ya vienen con el nombre de la página web que la habéis descargado, etcétera. Pues vosotros cogéis añadir los archivos aquí. Que, por cierto, también podéis hacer arrastrar y soltar. Y, boom, sencillamente renombramos y ya lo tenéis. Y así os facilita mucho una visualización limpia. Una visualización que sea, pues, amigable, vamos a decir así. Porque que se pueda ver los capítulos y después tú, además, lo conectes tú a tu Plex. Y te bajas las caraturas con su signos y la verdad es que gusta. Queda muy bien. Queda una presentación limpia y coqueta. Por nada, compañeros. Esto sería todo. Como siempre os digo, que os vaya muy bonito.